para discutir la resolución conjunta del senado 125 de la autoría del honorable senador josé luis dalmao cuyo propósito es ordenar al secretario interino del departamento de educación que de concretarse un regreso a clases de forma presencial a partir de agosto del año 2021 se cumplan con unos criterios mínimos de aperturas de clases que de forma que se pueda garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y una amplia garantía de seguridad en los planteles gracias por su trabajo yo llevo voy a cumplir 21 años aquí y sin distinción de colores políticos valoro el trabajo de cada uno de los que trabajan y cuando ustedes le preguntaron que viene el internado legislativo y pasa un verano aquí o un semestre dice que aprendiste y yo wow esto es tan distinto como lo pintan los medios de comunicación aquí uno se saluda comparte ideas debate puede que no todas las ideas tengan consenso pero es distinto a lo que proyectamos afuera pero sin embargo las personas que elaboran aquí en el asamblea legislativa y principalmente en el senado cuando usted va afuera se siente orgulloso diciendo que trabaja para el senado de puerto rico y la gente que lo vea afuera lo valora hay otros muelles que están bajo otros administradores pequeños privados pero no es lo mismo el 80 por hay hablar de un 20 por ciento que el 20 por ciento se divide en 14 pequeñas empresas que traen a carreo a puerto rico cuando tenemos una situación real que el grueso grande de los contenedores se manipula y se administra por un solo y lo que queremos conocer dónde estamos nosotros la fecha de hoy como gobierno que plan alterno tenemos nosotros como gobierno que disponibilidad tenemos nosotros para desarrollar ponzo mayagüe los otros muelles que podamos evaluar en un momento dado que necesitamos para echar a correr esos muelles adicionales que certificaciones licencia a quien tenemos que movernos y realmente cuál va a ser el plan alterno del gobierno para atender esta situación no